MAMI IDEAS Todas las medidas que yo le lleve Incluso te pueden asesorar como a mi Porque yo era primera vez que trabajaba con melamina Bueno, ahora manos a la obra Una vez que tienes el material aquí Lo primero que hice fue Formar el rectángulo que va a conformar mi cajoncito Para facilitar el atornillado del mueble Lo que hice fue dibujar una línea de lo ancho de la melamina Y así colocar el tornillo en la parte central de esta medida Y así no vas a tener mala puntería Para que tu tornillo se vaya a salir por alguno de los extremos También tienes que ayudarte de una broca de avellanador Cuando no tienes práctica en atornillar este tipo de material Y realmente es muy útil Porque también la puedes usar con madera Yo ya me emocioné en hacer estos muebles Cuando ya has abierto el camino con la broca Entonces ya estás listo para poner el tornillo Yo le puse tres en cada lado Hasta formar todo mi rectángulo Me cercioré de que estuviera perpendicular Que las estinas estuvieran bien definidas Para que mi mueble me quedara bien escuadrado Dicen los capinteros Necesitas que esté bien escuadrado Porque así no te dará problema al momento de que pongas tu puerta Por eso tienes que ir midiendo Yo te digo que midas con el grosor de tu melamina Para que tu rectángulo te quede bien bien escuadrado Ahora lo que voy a hacer es confirmar con una escuadra De que este rectángulo está bien escuadrado Y así fue Bueno ahora lo que voy a hacer es Hacerle unos saques a esta pieza Que va a ir en medio de la división Para que pueda entrar por completo A mi rectángulo Ya vas a ver De cual pieza es que te estoy hablando Vamos a atornillar una pieza de 10 centímetros Dos piezas Una arriba y una abajo Esta va a servir para que nuestro mueble Quede empotrado en nuestra pared Además de atornillarlo de los lados También le pondré varios tornillos en todo lo ancho Haré lo mismo en la regla que va arriba Como en la regla que va abajo Ahora colocaré esta división Que es a la que le hice los saques Para que pudiera entrar hasta el fondo Y que no estorbaran la regla Por eso le hice ese saque Y la voy a atornillar Después de haber hecho Descuadrarla De asegurarme que está Perpendicular de ambos lados Entonces la atornillé Aquí también en este lugar Vendían estos stickers Esto es para tapar los tornillos Y los agujeros que hice Estos stickers son o tapones Son como de melamina Bueno Cuando ya terminé todo Lo que voy a disponerme es A cortar el forro Ahí también lo compré Me lo cortaron Y comencé a pegarlo con clavitos También lo puedes atornillar Pero es mucho más económico Hacerlo con clavitos Mira lo que estoy utilizando Este pedazo de melamina Que me sobró Que corté Para ver dónde voy a pegar Mi clavito Porque al momento de clavar Puedes clavar muy a la orilla Y puedes dañar tu melamina Tiene que ser en medio Lo mismo para el tornillo Ahora lo que voy a hacer Es ponerle la bisagra Estas Se llama bisagra de casoleta Lo que vas a hacer es Ayudarte de una regla Para que esté bien escuadrada Y vas a colocarla en el tope Para que al momento de atornillar Tus bisagras Estas queden Bien, bien Perpendiculares Luego lo que haces Es ponerlo en tu mueble Y asegurarte que quede También perpendicular A la orilla de tu mueble Marca los lugares Donde van a ir los tornillos Y le hice un pequeño camino No vayas a ataladrar hasta el fondo Solo es para que Entre tu tornillo Y sea más fácil atornillar Porque si lo haces De un solo cuesta un poquito más Luego he hecho ya el camino Entonces Atornillas Y ya se fue Compruebas que tu puerta Funciona muy bien Antes de empotrarlo Yo me ayudé De unas reglas Para asegurarme De que el mueble Iba a quedar bien nivelado También utilicé un nivel Para asegurarme De que no quedara chueco También le puse Los japones por dentro Se me había olvidado Ponerle la manilleta Así que ponerle la manilleta Y mira Aquí ya está casi listo Tu mueble Espero que tienes Hacerlo Tú también Es muy fácil Lo siento yo Muy fácil Aquí te lo modelo Estoy satisfecha De este trabajo Me ha encantado Y luego en el otro tutorial Te enseño el otro mueble Que hice Para la parte de arriba Espero que te haya gustado Mucho esta idea No olvides dejar tu like Tu comentario Y compartir Hasta la próxima